Todos sabemos de la importancia de los científicos en el mundo, son ellos los que logran los avances en medicina, astronomía y demás ciencias, que permiten a la humanidad seguir avanzando y viviendo mejor cada periodo de tiempo. ¿Pero alguna vez te has preguntado quiénes son los más grandes científicos en la historia? ¿Quiénes han hecho los aportes más importantes para el progreso de la sociedad? Pues aquí responderemos esa pregunta. No podemos hablar de todos los grandes de la ciencia en un solo video, así que haremos una serie de capítulos con el mismo tema, y en total tendremos alrededor de 20 personajes científicos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu like, para estar pendiente en cada video que subamos. Activa esa campanita para que te llegue la notificación a la velocidad de Quicksilver cuando menos te lo esperes. ¿Acaso no lo viste venir? Albert Einstein. Seguro el primer científico que se te vino a la cabeza fue Albert Einstein. Este alemán nació el 14 de marzo de 1879. Tiene muchos aportes, entre los cuales destacan la teoría de la relatividad general y especial, su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, que si quieres saber qué significa, ya tenemos pensado un futuro video de las fórmulas y ecuaciones matemáticas más importantes de la historia. Gracias a su teoría, las personas pudieron entender mejor la energía atómica y esto dio paso a crear armas nucleares. Sus ecuaciones también sembraron una idea fija de que el universo está en movimiento y no es estático como se solía creer. En 1921, ganó el premio Nobel por sus avances en el efecto fotoeléctrico y sus aportes a la física teórica. Desafortunadamente, los nazis trataron de parar a Einstein, y este tuvo que escapar a Estados Unidos donde continuó sus investigaciones. También los alemanes trataron de comprar a otros famosos científicos para que dijeran que Einstein era un fraude, a lo que él comentó, que para hacer eso no hace falta 100 físicos, sino solo un hecho que lo pruebe. Isaac Newton. Nacido el 25 de diciembre de 1625 en Inglaterra, Newton es bien conocido por caerle una manzana en la cabeza. Fue un matemático y físico que plantó las tres leyes más importantes de la mecánica clásica, la ley de la inercia, la de la relación entre fuerza y aceleración, y la ley de acción-reacción. Newton también teorizó acerca de la luz blanca, y que la propia luz está compuesta de partículas. Aunque a este físico también le pasaron infortunios, pues en 1665, en plena peste, tuvo que encerrarse en su casa, como estamos ahora. Y si quieres saber sobre otras pandemias y momentos donde la gente sufrió en la historia, te dejo este video aquí arriba de los peores momentos para estar vivo en el tiempo. Su más famoso avance fue el asunto de la gravedad, pero sí aclaramos que esto de que una manzana lo golpeó en la cabeza no está confirmado. Quizá nunca pasó, pero pues a nosotros así nos enseñan. Aunque sí es bueno saber que no hay evidencia de qué haya ocurrido. La ley de la gravitación ayudó a entender cómo funcionan las órbitas de los planetas y de cualquier otro movimiento en el universo. Igual realizó un gran aporte en el cálculo infinitesimal. Como dato curioso, jamás se casó. Toda su vida fue soltero. Nikola Tesla Tesla nació el 20 de julio de 1856 en Croacia, y siendo un joven adulto, ingeniero e inventor, se mudó a los Estados Unidos para trabajar con Thomas Edison. Pero esto no duró mucho debido a los problemas entre ellos, y comenzó su vida de emprendimiento. Se le conoce por haber sido una persona humilde que no quiso la fama, y solo quiso crear cosas para ayudar a los demás, como el motor de inducción, tecnología de radares, de rayos X, cómo funcionaba el control remoto y el campo magnético. Quizá el más reconocido aporte sea el control sobre la corriente alterna con la bobina de Tesla, que es la manera en que la mayoría de los países tienen sus sistemas de energía para su población. En 1896, Tesla diseñó la primer planta hidroeléctrica de los Estados Unidos en las cataratas del Niágara. Uno de sus proyectos que nunca se dio por terminado fue el de traer al mundo un sistema de energía gratuita para todos, pero por razones de sus rivales que no estuvieron de acuerdo, tuvo que abandonar su proyecto. Nicola murió a la edad de 86 años en la ciudad de Nueva York por una trombosis. Mary Glee Hace no muchos meses, Netflix liberó una película de esta científica. Súper recomendada si les gustan los temas de historia y ciencia. Se las dejaré en la descripción para que vayan a verla. Fue la primer mujer en ganar un premio Nobel en física, y años más tarde obtuvo su segunda victoria, pero esta vez en química. En equipo con su esposo hicieron el descubrimiento de dos elementos, el polonio y el radio, iniciando con ello el trabajo para manejar los rayos X, logrando un enorme movimiento en la medicina. Durante la primera guerra mundial, Curry inventó máquinas de rayos X rudimentarias, que se movían en pequeños vehículos para poder asistir a los soldados heridos y poder dar un mejor diagnóstico, y no solo tener que amputarle las extremidades a todos los que eran heridos. El premio Nobel de física fue por la radioactividad, y el de química por los dos elementos que descubrió. También fue la primer profesora mujer en la Universidad de Sorbona. Su fallecimiento se dio en 1934 a causa de la constante radiación a la que se exponía por sus experimentos, pues en ese entonces no era tan sabido de lo peligroso que podían ser y no se usaba los medios requeridos para la seguridad. Murió de la forma más macha posible. El dato extra de esta científica es que su ataúd está forrado por plomo, para que no sea un peligro para la gente de hoy en día. Charles Darwin Este naturalista británico nació el 12 de febrero de 1809. Su más grande aporte al mundo fue la teoría de la evolución, que se basa en la selección natural, que dice que aquellas especies que se adapten y mejor respondan al ambiente que las rodea, son las que van a estar más tiempo y a sobrevivir, mientras que las que no, van a morir. Parece muy obvio, pero en ese entonces se tenían otras ideas, como todo en el pasado. Él notó que en todo el mundo había especies que compartían muchísimas características, y solo tenían dos o tres variaciones, que dependían del lugar en el que se encontraran. Entonces supuso que venían de una misma especie primaria. Y lo que las hizo cambiar fue su hábitat en el que fueron a parar. Décadas después, estudios de ADN en las especies confirmaron su teoría de la evolución. El dato extra que tenemos es que hubo personas de la política en ese entonces que trataron de usar la selección natural como razón para eliminar a las personas menos adecuadas, con la creencia de un mejor futuro, con el darwinismo social, como Hitler en su tiempo hacía con los judíos y homosexuales. Empaca tus cosas, fuera de mi edificio. Nicolás Copérnico Este astrónomo polaco nació el 19 de febrero de 1473. Fue quien propuso que el sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es el punto fijo sobre el cual los planetas dan vueltas. Pero no fue el primero en pensarlo. Ya antes un astrónomo griego había escrito la posibilidad de que el sol y los planetas no giren alrededor de la Tierra. Y que la Tierra tiene día y noche porque va rotando sobre sí misma, y no como se creía que el sol sale por un lado, se esconde y se hace noche. En este periodo de tiempo de Copérnico, la astronomía y la astrología eran consideradas subdivisiones del estudio de las estrellas, aunque ahora está demostrado que la astrología habla de cosas demasiado generales, y no específicas, y por eso parece tener razón. La revolución copérnica se dio y sus estudios permitieron a futuros astrónomos confirmar por completo sus teorías sobre el geocentrismo y dejar atrás el geocentrismo que se tenía pensado. Pero claro, el sol es solo el centro de este sistema solar, no del universo. Por cierto, ¿sabías que el centro de la Vía Láctea está a unos 26.400 años luz de distancia? Galileo Galilei. El famoso astrónomo y matemático italiano nacido en 1564, es el inventor del telescopio, pero en ese entonces fue usado por marineros para navegar las aguas que estaban explorando. Pero tiempo después lo mejoró para ver el cielo y descubrir Júpiter. Él también apoyó y estudió las teorías de Copérnico, por lo que la iglesia lo declaró como un hereje y alguien mentiroso. Él inventó también una balanza para objetos sumamente pequeños, que las balanzas normales no eran capaces de detectar. Comprobó que todos los objetos caen sobre la superficie de la Tierra con la misma aceleración. Años más tarde, Newton elaboraría una fórmula mucho más preparada. La iglesia no lo mandó a matar, pero sí a tener bajo arresto en casa, con la incapacidad de seguir sus experimentos, que iban en contra de las creencias de la época. Y bueno, esto sería todo por la primera parte de los científicos más grandes de la humanidad. Recuerda que los que se suscriben tienen vida eterna y son geniales. ¡Ese es un verdadero hombre! Quédate atento a futuros videos, que se está planeando una colaboración con algunos excelentes canales de otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!